Este grupo de Son, Son de Mar, un grupo de música afroantillana, surge a raíz de la visita de unos poetas cubanos, repentistas cubanos, que vinieron en el mes de noviembre de 2015 a participar en alguna salada de actividades culturales, y nos buscaron, precisamente nos buscaron a mí para que fuera la contraparte, y enseguida formamos el grupo de una vez, y nos pusimos a ensayar para las presentaciones con los cubanos, y de ahí entonces decidimos dejar el grupo, mantenerlo hasta ahora. ¿Qué tiempo tiene el grupo? El grupo tiene de noviembre hasta acá, de noviembre, diciembre, no sé, alrededor de cinco meses y algo. ¿Cuál es el objetivo de ustedes? ¿Hacer presentaciones familiares? No, nosotros tocamos fiestas también, porque ya las hemos tocado, bueno, hacer presentaciones y así actividades sociales, porque yo entiendo que el Son es algo cultural, eso hay que cultivarlo, porque es parte de la cultura caribeña, y no se puede, hay que mantenerlo.